Bueno mis amores, vamos a empezar y aquí me van a poner mucha atención porque en serio es de un poquito de cuidado estos camellos Bueno, aquí yo ya tengo uno cortadito Todo lo voy a hacer en filete y ustedes saben que el filete es muy demorado además que yo hago el filete muy pequeñito Entonces si ustedes quieren estos camellos más grandes o más pequeños recuerden que lo único que tienen que hacer es ampliar su molde Bueno, vamos a empezar con el primero que es el camellito que va parado Cualquier duda que tengan me van escribiendo Vamos a ver si Andrés se anima, voy a ayudarme a leer comentarios porque es que a mí se me pasan ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera Para el camellito parado vamos a cortar dos veces este que es el cuerpo ¿Listo? Vamos a cortarlo dos veces para cada camello y vamos a cortar dos veces este que es el... ¿Cómo le digo? La entrepierna, ¿sí? Como sí, la entrepierna Entrepierna y cuerda Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tomar aquí Observen Un moldecito sobre el otro Miren ahí Ahí lo tenemos ¿Listo? Siempre fíjense que les quede como el... el lapicito escondido ¿Listo? Que les quede acá por dentro Bueno Y vamos a coger aquí estas dos partecitas que son la entrepierna Y las vamos a coser aquí por toda esta curva Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento con él es que los voy a... los voy a hilvanar ¿Listo? No los voy a... no los voy a coser con filete para no tardarme mucho sino que lo voy a hilvanar para mostrarles a ustedes por donde deben de coser Entonces, las personas que ya tienen sus moldes los van a listar y van a escribir unir este lado Entonces, vayan escribiendo porque de pronto no lo van a hacer al tiempo conmigo pero es bueno que vayan escribiendo para que no se vayan a perder luego Entonces, vamos a unir esta curvita toda de aquí a aquí Voy a buscar los moldes de los camellos ¿Listo? Entonces, yo voy a coger aquí y voy a empezar a coser Yo voy a hacerle un... ¡Ay! Cogí una aguja muy... muy grande Esta no es mi aguja Voy a coger aquí y le voy a hacer un hilvan Recuerden, chicas, que yo lo voy a hilvanar pero ustedes lo van a hacer con un filete muy pequeñito Yo voy a hilvanar este pero ya tengo uno armadito y rellenito para mostrarles el final Entonces, vamos acá ¿Listo? Y vamos a coser esa partecita Estamos tomando nota Entonces, empecemos aquí Y yo le voy a hacer un hilvan, miren Pero ustedes le van a hacer filete Es porque como es tan demorado hacer los camellitos Entonces, lo voy a explicar así Para poderles explicar bien el paso a paso ¿Listo? Entonces, aquí Todo esto recuerden que va a ser un filete Mis amores, aquí estoy trabajando con un pañolense y color arequipe ¿Listo? Un camel arequipe Pero ustedes pueden trabajar con el camel que ustedes quieran Por ejemplo, yo voy a hacer este en arequipe Y el que está acostadito lo voy a hacer en este color Miren, los dos son camel O sea, ustedes pueden elegir el camel que quieran Inclusive, pueden hacer unos en un color y otros en otro O los tres en diferentes camel Y se ve bien bonito Bueno, entonces, hasta ahí estamos claros ¿Sí? Le vamos a hacer filete a toda esa partecita ahí Para que Entonces, miren que ahí lo unimos Así Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Hay dos opciones Miren acá Ustedes lo pueden dejar así Para que este filete quede interno Si lo dejan así, les va a quedar interno O si quieren que el filete quede por fuera Pues simplemente le pueden dar la vuelta Para que la puntada les quede el filete aquí por fuera Entonces, como ustedes lo quieran dejar ¿Sí le ven? Entonces, lo puedo trabajar dejándolo así Y el filete me va a quedar escondido Pero si quiero que el filete me quede por dentro Miren aquí, por ejemplo ¿Sí ven? Esta es la parte de abajo Entonces, miren que el filete quedó por dentro Pero si yo quiero que me quede por fuera Entonces, pues simplemente le damos así la vuelta Pero yo personalmente lo trabajo así Dejándolo tal cual como lo cosí Así lo voy a dejar Lo siguiente que vamos a hacer entonces es esto Vamos a acomodar Este aquí Observen Miren Acomodamos Que me quede bien acomodadito Aquí las paticas Que no se me vaya a mover ¿Sí ven? Aquí Yo voy sosteniendo con mi super pinza Miren Y vamos a empezar a coser Con filete Un filete muy pequeñito Miren mis amores el filete Es una cosita chiquitica Para que lo tengan en cuenta Entonces vamos a empezar a coser desde aquí Miren Esta partecita me está sobrando Entonces yo voy a montar esta encima Y voy a empezar a coser Este cuerpo completo Con la entrepierna Justo desde esta parte Y voy a coserlo así Por todo el contorno Hasta llegar hasta este otro lado Ya cosí toda esta parte ¿Sí vieron? Miren ¿Sí me están entendiendo? Cosí la entrepierna Observen bien aquí Con esta parte Ahora doy la vuelta Observen Esta está suelta Porque cosí solo esta entrepierna Con el lado de acá Colocamos el otro ladito Y vamos a hacer exactamente lo mismo Ahora coser esta parte con esta ¿Listo? Listo Entonces observen mis amores Cuando llegamos aquí Bueno aquí necesito que me presten mucha atención Porque el que va sentadito Solamente cambia de aquí para abajo De aquí para arriba es igual Para que lo tengan en cuenta Porque ese también lo tengo adelantadito Entonces básicamente en este que estoy haciendo aquí Es donde más cuidadito debemos poner ¿Listo? Miren Entonces observen Aquí ya le colocamos todo lo que es la entrepierna Entonces cuando yo abro aquí Aquí ya me queda listo para rellenar Este lado Miren Ya podría ir rellenar Obviamente yo no lo voy a rellenar Entonces me quedaría Para rellenar este lado ¿Si ven? Y para rellenar el lado de allá ¿Cuál es la idea extra entrepierna? Como en el buey Y en el burrito Les hice también un ensanche Para que no queden tan flaquitos Y queden como una forma más bonita Si ustedes miran acá Miren como se le forma el rabito de bonito a esto ¿Si? Yo podría coger estos dos moldes simplemente Y unirlos Y me queda la misma forma Pero no quedan las paticas separadas ¿Si? Entonces por eso hay que hacerle este ensanche Vamos bien hasta el momento Me lo están entendiendo Esta parte Aquí voy a empezar a coserla Y la vamos a coser hasta aquí Inicialmente Hasta donde empieza la cabecita Para irme a explicarle Toda la parte de los ensanches Sugerencia Cuando vengan cosiendo más o menos aquí Que hayan terminado la primera jorobita Van empezando a rellenar ¿Si? Utilizando un palito de relleno Yo utilicé estos de sushi Empiezan a rellenar Y que les quede bien gordito Empiezan a rellenar A rellenar ¿Listo? Entonces observen Aquí era donde lo teníamos Que pegamos el ensanche Ahora vamos a cerrar Y vamos a empezar Recuerden que todo esto Lo vamos a hacer Con puntada filete Todo lo vamos a hacer Con puntadita filete Ahí vamos bien Recuerden Recuerden chicas Que yo soy Eh Ir banando Pero ustedes lo van a hacer Con filete de una vez Aquí es para Agilizar un poquito Cuando ya fileteamos La primera jorobita Empezamos a rellenar Porque si lo cosen Hasta aquí ¿Si? Para luego rellenar Esta parte Y esta se les va A dificultar mucho más Entonces vamos así Recuerden también Mis amores Yo lo estoy elaborando En paño lenzi ¿Si? No lleva piedritas Solo algodón Este si no hay necesidad De colocarle peso Bueno yo lo voy a coser Todo pero ustedes Lo van a empezar A rellenar ¿Si? Yo estoy aquí es Cosiéndolo Para mostrarles a ustedes La forma como lo cosen Y lo voy a hacer Hasta aquí ¿Listo? Como ahorita va a haber Un pedacito de cuello Que me toca cerrar No voy a cortar el hilo Lo voy a dejar ahí Y voy a enhebrar Para empezar Con la parte De acá De encima ¿Cómo vamos hasta ahí Mis amores? Regálenme un ok Si me están entendiendo Entonces aquí vamos A continuar Ustedes en el molde Van a encontrar En el moldecito Van a encontrar Este molde Que dice Ensanche cuello Escriban por favor Ensanche cuello Y lo van a sacar Una sola vez ¿Listo? Ensanche cuello Y por ese vamos A empezar Vamos a empezar Por el ensanche Del cuello Y lo vamos a sacar Y vamos a colocarlo Aquí Justo Donde empieza La cabeza Vamos a abrir Y ahí Lo vamos a colocar Miren yo por aquí Ya tenía uno Listo Pero entonces Ya ahorita Se los muestro Entonces vamos a coger Aquí Voy a darle Una puntadita aquí Como para cerrar La cabecita Nada más Listo Y vamos Ahí Como una puntadita Pequeñita Como para cerrar La cabecita Y ahí Vamos a empezar A colocar El ensanche Del cuello ¿Cómo vamos a hacer? Observen Recuerden Que es este Y lo vamos A cortar Una vez Entonces miren Abrimos la cabeza Para que el cuellito No nos quede Muy flaquito Y vamos a colocarlo Acá Vamos a colocarlo Ahí Y él va a subir Casi hasta aquí Hasta el cuellito No le llega hasta aquí Un poquitico Más abajo Pero va a llegar Casi hasta esta línea Recta Entonces acomodamos Ahí Miren que lo que le queda Faltando Es muy poquitico Para llegar ahí Y empezamos a hacerle También Punta a filete Recuerden que yo estoy Hilvanando Pero ustedes Lo van a hacer Con puntada Filete Y empezamos a colocarlo Así que yo voy a tratar De explicar esto Lo más claro Que sea posible Porque como les digo Es un proyecto Que tiene como su Su clavecita Es como un rompecabezas Necesito que en este Me pongan mucha atención Porque resulta Que con este Así igualito Como voy a armar este Se arma La parte de arriba Del que va sentadito Entonces ahorita Eso no lo vuelvo A explicar Entonces vamos aquí Observen Y vamos acomodándole ahí Ese ensanche Si quieren Lo sostienen Con alfilercitos Cuando lo estén haciendo Como a ustedes Les quede Más cómodo Aquí Y ponemos La otra parte Del ensanche En este lado Entonces aquí Colocamos El ensanche Del cuello ¿Listo? Y viene siendo Este Y lo colocamos En esta forma Fíjense Que llega casi Hasta esta parte recta ¿Listo? Me regalan Un ok Ensanche Por favor Bueno mis amores De aquí para arriba Seguimos con ensanches Van a encontrar Otro ensanche Que dice Y viene así En esta forma Las personas Que ya tienen los moldes Ya los deben de tener Dice Ensanche trompa Una vez ¿Listo? Y ese ensanche De esa trompa Fíjense Como lo vamos a acomodar Aquí Vamos a acomodarlo Este con este Aquí ¿Si ven? Y lo vamos a unir Muchas personas Me dirán ¿Por qué primero No se unen esos dos O se saca una sola pieza Y se coloca completo? Yo ya lo intenté Cuando estaba sacando Los moldes Pero la verdad No me dio Una forma bonita Como el cuello Y dio forma mejor Haciéndolo en dos partes O si no Lo hubiera colocado En una sola Entonces aquí Le van a hacer Un filetico Miren Ese filetico Si va a quedar Escondido Igual ahí No importa Porque ahí Le vamos a colocar Un ¿Cómo se dice? Como el lacito ¿Cómo se dice? Como cuando De los llevan El lacito Para amarrarlo Cabrestro ¿Cómo es? Cabrestro Es que no sé decir El lacito Es la La cabullita Del cuello Entonces aquí Lo van a unir Buscando Que les quede El filete En la parte De adentro Yo sé que este video Si lo van a tener Que repetir Varias Cosimos Unimos El ensanche De la trompa Al ensanche Del cuello Y vamos A ir colocando Todo este ensanche Y tiene que llegar Observen Empezamos desde aquí 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 Y este tiene que llegar Justo Hasta aquí ¿Listo? Les vamos a empezar Primero Por un lado Miren que es Enredadito Y fíjense Que este ensanche Les tiene que llegar Justo Hasta acá Miren Justo hasta acá Hasta esta partecita ¿Listo? Miren Miren que da Justo hasta ahí Ahí le faltó Fue como una puntica Pero es de pronto Porque acá Quedan unos recogiditos Porque no lo estoy haciendo Haciendo con Con el filete Entonces aquí Llegamos ¿Si ven? Miren a donde Tiene que llegar Observen Justo hasta esta partecita ¿Listo? Y ahora vamos A hacer lo mismo Aquí Con el otro lado Entonces Acomodamos aquí A ver Yo acomodo Con las pinzitas Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Voy a acomodarlo aquí Para que no se muevan Y ya vamos a pegar El ensanche De este lado Igual ¿Cómo lo van viendo? Fácil Difícil Chévere No tan chévere No tan chévere ¿Listo? Miren Ahí está Observen aquí Y el ensanche llegó Hasta aquí Observen Me queda esta partecita abierta Y van a encontrar Un último ensanche Que dice Ensanche cabeza Y este es el que vamos a colocar Aquí ¿Listo? Desde esta partecita Aquí Ya este es más fácil de colocar Este lo vamos a colocar Hasta donde llegue Recuerden Que cuando estaba cosiendo La parte de las Corobitas Les dije que dejaran Ahí un pedacito de hilo Porque había un pedacito De la cabeza Que nos iba a tocar cerrar Es muy pequeñito Pero sí Recuerden que les había dicho Que dejaran Un hilito Este Que dejamos Porque aquí queda Un pedacito Que toca terminar De De cerrar Entonces observen Ya pegamos Un lado De la ensanche De la cabeza Vamos a pegar El otro lado ¿Listo? Y recuerden Que en la parte De abajo Les había dicho Que íbamos a necesitar Un pedacito De hilo Si recuerdan Este que les dije Cuando cosimos La joroba Les dije Que dejaran Ese pedacito Ahí porque había Un pedacito De cabeza Que había que coser Es este Entonces Como no sé Hasta dónde Va a llegar Este ensanche Es mejor Dejar Ese pedacito De último Entonces por ahí Terminan De rellenar La cabecita Por ese pedacito Que queda abierto Y ahí sí Lo vamos A cerrar Bueno entonces Aquí ya cerramos Esta partecita Yo esto No lo voy a volver A explicar En el que va Sentadito Porque arriba Se hace exactamente Igual Lo último Lo único Que cambia Es la parte De abajo Pero entonces Vean Obviamente Ustedes Antes de terminar Lo de cerrar Lo deben De rellenar Y así les queda Observen Y estos ensanches Es para que no Queden Tan flaquitos Sino que queden Bien gorditos ¿Listo? ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme A ver ¿Qué tal les pareció? Muy difícil Les voy a mostrar El que yo ya tengo Listo Mírenlo acá Y no se asusten Porque miren Cómo queda De pati Pati abierto Miren ¿Miren? Miren que yo Le dejé No le volteé La tela Cuando cosí Sino que lo dejé Por dentro Miren Esta forma Tan chévere Que aquí Si quieren Le toman acá Un pantallazo Para que Tengan Como una Base Mejor De cómo Lo van a Coser Miren Los ensanches Miren El ensanche Cuello El ensanche De la trompa Que unimos aquí Recuerden que Este les dije Que dejaran La puntada Por dentro Va hasta aquí Donde termina La cabecita Y el ensanche De la cabeza Entonces miren Que la cabeza Prácticamente Tiene tres ensanches El del cuello El de la trompa Y el de la cabeza ¿Listo? Bueno No se me asusten Porque ustedes ven Que ese muñequito Les va a quedar Así Como todo Pati Esparramado Hay que hacerle Unas puntadas invisibles Porque el molde No da para que Quede todo cerrado Entonces Cuando ya ustedes Lo tienen así Y lo tienen Bien rellenito ¿Listo? Pero vale la pena Hacer este camello ¿Qué dicen ustedes? O se van a quedar Con las ganas No Eso es un reto No Es muy fácil Es cuestión De que lo vayan Haciendo despacio Los moldes Están Al tamaño Preciso Para que a ustedes No les pase Que no les cuadra Si a ustedes Les voy a decir De una vez En el momento Que lo estén haciendo No les cuadra Los moldes Es porque Los están acomodando mal ¿Listo? Ustedes deben de estar Muy atentas Cuál es el ensanche Del cuello Cuál es el ensanche De la trompa Y cuál es el ensanche De la cabeza Ustedes miren Como hay que cerrarlo Para que queden Las paticas así Con el mismo hilo Vamos a cerrar aquí Vamos a hacer por acá Donde yo mire Que quede como Una ruguita Aquí Vamos a meter Para tapar el nudo Voy a hacer Un remate Y voy a empezar A hacerle Una puntadita Invisible Entonces sostengo La patica Miren Y hago una puntadita Acá Y voy haciéndole Puntaditas Invisibles Para cerrar Las paticas No se asusten Cuando ustedes Lo hagan Y vean Que les quedó Todo pati Miren Y ahí vamos Cerrando Todo pati Y es Esparramado Ahí lo van Cerrando Van a hacerle Puntadita Con el mismo hilo Ustedes van apretando Y las paticas Se les van Cerrando Y miren Y miren que Como es Puntadita Invisible Acá no se queda Anotando Para nada Vamos a hacer Eso En las paticas Delanteras Y también En las paticas Traseras En las dos paticas Vamos a hacerle La puntadita Invisible Me voy a devolver Le hice una vez De aquí Para acá Ahora me devuelvo Para que me quede Bien cerradito Mucho camello Ese camello Miren Para que se le vaya Formando aquí La colita Aquí las paticas Ustedes van doblando Y él les va a ir Dando la formita Para que no se me vayan A asustar Que lo ven Muy descachalandrada Miren Vamos a formarle Aquí ese rabito Bien bonito Listo Entonces ahí Ya cerré Las primeras paticas Vamos a cerrar Las delanteras Y ya me va a quedar En esta forma Ojo aquí Al rematar Que no se les queden Viendo nudos Por ahí Por ninguna parte Inclusive yo les sugiero Que vengan Y anuden Como por aquí Como un centímetro Abajo de acá De esta De esta unión Porque ahí es donde Luego vamos a colocar La La colita Entonces Ahí con la colita Tapamos Listo Miren Miren que ahí Ya le quedaron Las paticas Cerradas Miren que ahí Ya quedó Cerradito Vamos ahora Para hacer lo mismo En la parte de adelante Voy a rematar aquí Muy bien Aquí este nudo Elijo hacerlo ahí Porque ahí es donde Voy a pegar luego La cola Entonces no se va a quedar Notando Miren que ya las paticas Quedaron bien Y ya él después Se va a parar Solito Sin ningún Problema Él se para solito Vamos a cerrar Las paticas de adelante Exactamente Igual Bueno A estas de aquí Adelante Vamos a hacerle La puntada invisible No de lado a lado Sino de aquí A aquí Es decir Vamos a cerrar Patica Por patica Entonces a ver Ya aquí anudé Miren Yo les decía Que en la clase De hoy Tenían que estar Súper Dispuestas A que fuera Un poquito Larguita Entonces miren Empiezo ahí Y voy a hacer Acá Un acá Un acá Miren más o menos Como a un centímetro De De distancia A las puntadas Para que no me vayan A quedar puntadas Aquí atravesadas Y no se vea Feito Y ahí vamos Cerrando la patica Listo Aquí Y ahí vamos Cerrando Si veo que Necesito Hacerle otra Como más profunda Entonces La hacemos También Y todo esto Lo vamos a hacer Con el mismo Tono de hilo Aunque por aquí Luego le vamos A hacer Una brocha Seca Entonces si de pronto Se queda notando Alguna puntadita La vamos A tapar Miren aquí Lo que voy a hacer Interrumpo Ya le hice La puntadita aquí Ahora voy a hacer Lo mismo con esta Voy a cerrar Pero para no rematar Voy a pasarme Aquí De una vez Para no hacer Tanto remate Ahí ya quedaron Las paticas Cerradas Y ahí ya acomodo Y el camellito Queda paradito No necesitan Alambre Pero si ustedes Le quieren colocar Alambrito También lo pueden hacer Ya ustedes Simplemente acomodan Las paticas Y ya el camellito Se para Solito Sin ningún problema Ustedes miren Ahí ya quedó listo Miren por debajo Como se ve Miren la colita Como le queda Y queda Un camellito Gordito Que si ustedes Quieren hacer Más grande Lo único Que tienen que hacer Es ampliar Los moldes Para la cola Ustedes van a encontrar Este molde Dice que este es El molde de la cola Que se corta una vez Simplemente Lo vamos a doblar Listo Y le vamos a hacer Aquí Punta de filete Y listo Este les va a quedar De esta forma Aquí está Si ven Esta es la colita Se coge Se coge el moldecito Se dobla Y se le hace Filete Y estas son Las orejitas Se cortan Cuatro Se les hace Filete Por todo el contorno Y esto está listo Para ahorita Que lo vayamos A decorar Bueno Listas Para el segundo Para el que va Acostadito Que esté Miren La parte de arriba Toda es igual Todo Todo es igual Los mismos Ensanches Todo Pero Del cuellito Para abajo Ya no tienes Ensanche Sino que es Diferente Entonces ¿Listas para empezar? Cuéntenme a ver Bueno Vamos entonces A empezar Con este Ya lo tengo Adelantadito Porque como Esta parte de arriba Es tan demoradita Pero fíjense Que es igual Miren Ensanche de cuello Ensanche de trompa Ensanche de cabeza Exactamente Igual A este Arriba Miren Miren Que la parte De arriba Es igualita Solamente Cambia aquí abajo Porque va echadito Entonces Cuando ustedes Tienen este molde Ojo ahí Para que escriban Por favor Toda la parte Del cuerpo La van a coser Hasta abajo Miren Que está cosida Aquí Hasta abajo ¿Si ven? Y La parte Del cuello La van a coser Vayan rayando Sus hojas Por favor Entonces Aquí La parte Del cuello Van a coser Hasta donde Está como Las rodillitas Diría yo ¿Si? Entonces Toda la parte De atrás Si quieren tomar Un pantallazo Ahí mis amores Para que vean Hasta donde Deben De coser Listo Entonces Para el echadito La parte De encima Se hace exactamente Igual Y se cose Hasta donde Empieza Esta curva En el cuello Está solo El cuello Y dejamos Las rodillitas Sueltas Y en la parte De atrás Cosemos Hasta abajo Van a encontrar En los moldes Este Que es La base Y vamos A coger Ahí A ver Busco Unas tijeras Viejitas Estas Y en un cartoncito Voy a sacar El molde De esa base Se me olvidó Tenerlo Adelantadito Pero aquí Más o menos Porque este Pues no tiene Que ser así Tan Miren Tan derechito ¿Listo? Vamos a cortarla Pero la vamos A cortar Un poquito Más pequeña Vamos a cortarla Un poquito Más 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 pequeñita Este es cartoncito Reciclado No tiene que ser Un cartón especial Un cartón Cartulina O si tienen Cajas por ahí De cartón Las pueden usar Este tampoco Le coloque Peso Pero si quieren Colocarle peso Lo pueden hacer La base Una vez Ahí ya tenemos Lista esta parte Vamos entonces A empezar A colocar La base Vamos a dejar El cartoncito Aquí Y vamos A empezar Acá ¿Listo? Yo que hice Las pinzas Vamos a colocar Una pinzita Aquí Este si me toca Hacer el filete Aquí con ustedes Porque me tocaba La decoración Es muy Es muy rápida Sin embargo También es importante Porque la idea Es mostrarles Es mostrarles Donde van a colocar Los ojos Cómo van a colocar Las orejas Vamos a empezar A hacerle ahí El filetico Yo me demoro Con el filete Porque a mí me gusta Que el filete Sea un filete Pequeñito Pulido Esta base Parece un corazoncito Y ahí vamos Miren Aquí voy a dejar Este pedacito Miren cómo vamos Para meter La basecita Pero aún veo Que sigue Estando Grande Entonces le voy a cortar Otro pedacito Y vamos a acomodarla Acá Ahora sí ¿Sí ven? Ahí ya metí La basecita Y antes de continuar Voy a empezar A rellenar Ahí es la parte maluca El relleno De esa parte Es lo que nos va a quitar Acá un poquito De tiempo Pero vamos A hacerlo Con toda La paciencia Del mundo Y utilizamos Los palitos Chicas Miren ¿Sí ven? Hasta el momento Está entendido Miren cómo queda Esta basecita Es como para que Le dé un poquito De horma aquí Pero Necesito Que cojan Aquí Que cierren Miren Listo Doblamos El cartoncito Y vamos a hacerle Una puntadita Invisible Aquí Para que esto Aquí No quede abierto Sino cerradito Sino cerradito Miren Dos puntaditas Ahí simplemente Para cerrar Acá ¿Listo? ¿Cuál les pareció Más fácil? ¿Este? O el primero O el primero O el que va paradito Cuéntenme A ver Cuál les gustó Más Ya vamos A decorar Porque solo Voy a hacer Estos dos Porque son los dos diseños Que tenemos Yo por ejemplo Hice dos Para mi pesebre Hice dos paraditos Y uno agachadito Pero ustedes pueden hacer Los tres Si quieren Los tres acostados O los tres parados O dos costados Y uno Dos acostados Y uno paradito Como ustedes quieran Más fácil este ¿Cierto? Estoy viendo Que aquí Me quedó Como muy Como muy Flaquita La La carita Vamos a ver A ver Bueno Ahora pongan atención A este Le vamos a hacer Las paticas Aparte Como hicimos Con las paticas Del burro Y el buey Pero Estas tienen un pero Obviamente Los moldes Son Diferentes ¿Ojitos van acá? No mentiras Ahí está bien Bueno Obviamente Los moldes Son diferentes Miren como vamos Con este ¿Listo? En los moldes Ustedes van a encontrar Las paticas En esta De esta forma Observe ¿Listo? Y hay unas líneas Punteadas ¿Qué significan Esas líneas Punteadas? Bueno Primero que todo Vamos a coger Las paticas Miren acá Las vamos Las vamos a unir Por Las vamos a unir Por pares Está bien Haciendo La de acá Está bien Haciendo A ver que no me vaya A equivocar La de acá Así Y vamos a colocarlas Del otro lado Entonces Ustedes van a mirar Y las paticas Las van a cortar Cuatro veces Cada una Y las van a unir Por pares Así Con rellenito Esta Miren acá Esta Es la Delantera Y esta es La trasera Entonces Vamos a acomodarlo De esta forma ¿Listo? Esta es la forma Como lo van a acomodar Entonces Lo acomodamos ahí Y vamos Con un marcador Mágico Ojo pues aquí Vamos a hacerle Aquí ¿Listo? Y vamos a hacerle Aquí Esas son las líneas Punteadas Que ustedes Ven en las fotocopias Este va así Por si quieren mirar Este lo vamos a acomodar Así Y a este Le vamos a hacer Un aquí Es que es como Para hacerle Las arruguitas De cuando se sienta Ahí lo que vamos a hacer Es que tomamos Hilo café Preferiblemente Que no sea Del más delgadito Uno Un poquito Más grueso Y vamos a hacer Una puntadita Que le marque Esa parte Bueno mis amores Entonces miren Lo que van a hacer Es muy fácil Entran aquí Miren Aquí voy a utilizar Un hilo café Lo estoy utilizando Con la hebra doble Para que se marque Para que se marque más Y voy a hacer Ya está cerquita Y voy a hacerle Una puntadita Como recta Entonces del lado a lado Miren que la aguja Pasa del lado a lado Y voy apretando Miren Para armar ahí Para formar ahí Como una Como una zanjita Listo Aquí Miren Así Eso es todo Y ahí vamos A rematar Y lo mismo Voy a hacer Con el otro Aquí Y rematamos Listo Tenemos Una patica Miren Ahora le hacemos Ahí brocha seca Porque todavía Falta La puntada Filete Pues mis amores Ustedes pueden utilizar El hilo que quieran Para la puntada Filete A mi me gusta mucho Utilizar Hilo jean Calibre 30 O 50 Es el que compro De todos los colores Porque como ustedes Han visto Yo en la mayoría De los casos Trato de que el color Y la tela Sean del mismo Tono La tela y el hilo Perdón Sean del mismo tono Pero si ustedes No tienen Sino de los hilos Normales Que compran Para coser Hasta con esos hilos De la casa Pueden coser Colocan la hebra doble Pero si a mi por ejemplo Me preguntan Un hilo que yo recomiende Para hacer el El filete Me encanta el hilo jean Calibre 30 O O 50 Porque a mi no me gusta Que queden las puntadas Tan vistosas Hay gente que le gusta Miren las puntaditas Por ejemplo Que yo hago Son pequeñitas Y trato de que el hilo Sea como muy parecido A la tela Pero por ejemplo Eso va en gustos Hay personas que Prefieren Que la puntada Sea con un hilo Grueso Inclusive utilizan El hilo lana Para que la puntada Se vea más Entonces eso ya va En gustos Pero a mi me gusta El hilo jean Calibre 30 O 50 O también es muy bonito El argelino O el que venden Por ahí El de madeja Para hacer punto de cruz También Pero ustedes pueden utilizar Cualquier tipo de hilo Bueno mis amores Entonces Esto va así Esta va así Y esta va así Esta es la forma Como la deben de coser Y vamos a empezar Entonces ahí A hacerle La brocha seca Voy a utilizar Una pintura Café No me pregunten Marcas Porque saben Que marcas no Pero puede ser Cualquier pintura Acrílica O cualquier pintura Para tela Que sea café Yo tengo esta Grandotota Porque me gusta mucho El café Entonces voy a trabajar Con esa Y vamos a hacer La brocha seca Recuerden Chicas Chicos Que para la brocha seca Se sugiere Un pincel Miren Yo siempre compro De estos Que son económicos Este es un pincel Redondo Número 9 Por si quieren apuntarlo Pincel chino Redondo Número 9 Y estos pinceles Son a mil O sea Son muy Muy económicos Entonces voy a empezar A hacer La brocha seca Miren mis amores Me están entendiendo Esa partecita Recuerden que esto De la brocha seca Es Opcional Si ustedes lo quieren hacer Pero a mí Me parece Que la brocha seca Recuerden que aquí Estoy haciendo brocha seca Con Con un tono café Café oscuro Café café Pero hay mucha gente Que no le gusta La brocha seca A mí personalmente Me parece Que le da más Como que le da Volumen al trabajo Están preguntando Que si lo que hizo En café O sea Los cascos Que si lo pueden hacer En paño lente Ah si claro Pueden cortar pedacitos De paño lente Y pegarlo Claro que si Obvio Sino que yo aquí Me voy ayudando Por lo que le estoy Haciendo brocha seca Entonces de una vez Me ayudo Con la pinturita Pero si lo pueden hacer Voy a hacerle la brocha seca Aquí Y ya empezamos A decorar A este también A este también Le voy a hacer Brocha seca A mí me gusta Mucho la brocha seca Recuerden que Para que no les quede Manchada la tela Si van a hacer Brocha seca El pincel Tiene que estar Medio untadito De la pintura Y se le hace Por donde pasa Toda la La costura Amor Se apaga una luz Están muy aburridos Con esta clase Tan larga Cuéntenme a ver O están entretenidos Miren Le voy a hacer Por aquí Como unas saliditas Así Si ven Como para darle Por aquí Como volumen Así Si como les gusta Si les parece bonito Este sombreado Miren Nos demoramos Un poquito más Pero ahí vamos Vamos a darle También un poquito De brocha seca A las colas Pero entonces Mientras tanto Recuerden que Como me preguntaron Ahorita Que si quieren Hacerle Esta partecita Con pañolense Y también Lo pueden hacer Ya vamos a pegar Los ojitos Vamos a pegarle Hacerle la boquita Las orejas Y ya nos van a quedar Listos Mientras tanto Aquí que se me vaya Vaya secando Recuerden que aquí Si quieren hacer eso Con pañolense Pues también Lo pueden hacer No importa Bueno Ahí tenemos Ahí Vamos a hacerle A ver Que no No recuerdo Como le hice La Así Miren La colita Aquí quería mostrarles algo La colita Así como estoy haciendo yo Acá Y ahí se me va secando Y vamos a empezar A colocarle Los ojos Y vamos decorando Y vamos decorando Los dos Al tiempo Así Vamos a hacerle Un poquito De De brocha seca Miren Ahí pintamos Estas Y vamos A darle Una pintadita A las orejitas Aquí también Aquí también Un brochacito Recuerden Las orejas No tienen Relleno No tienen Guata No tienen Nada Nadita Listo Ahora sí Ya todo Tiene la brocha Seca Vamos a empezar A decorar Recuerden Que esto De la brocha Seca Es Opcional Si ustedes Lo quieren Hacer Y si no Pues lo dejan En el color Natural Como ustedes Quieran Listo Vamos a dejar Esto por aquí Listico Para lavar Recogemos Pinturas Para no hacer Una Travesura Y ahora sí Continuamos Bueno Miren acá Vamos a acercarle Un poquito Vamos a colocarle De ojitos Perlitas Número 6 Listo Perlitas Número 6 Voy a hacerle Aquí Con este Hilo Café Doble Y miren Lo que vamos Vamos a hacer Empecemos Con este Mientras el otro Se termina De secar Para cada Camellito Vamos a utilizar Dos perlitas Número 6 Y dos Perlitas Número 4 Ojo Pues aquí Que ya estamos Terminando Como yo voy a hacer Dos Entonces voy a sacar Cuatro Número 6 Aquí Y estas Aquí Bueno mis amores Miren Bueno Que vamos a hacer Voy a empezar Con los ojitos Observen lo que van a hacer Se van a acomodar Aquí Listo Esto como se llama Aquí como la Donde está la unión Bajamos Centímetro y medio Y pasamos Al otro lado Igual Centímetro y medio De acá a acá Centímetro y medio Pasamos Hacemos El hundidito Yo lo estoy haciendo Con hilo café Porque con este mismo hilo Le voy a hacer La formita De la De la boquita Aquí Listo Metemos Perlita Número 6 Vamos al otro lado Listo Perlita Número 6 Y al otro lado Ahora Vamos a bajar Bueno yo voy a sacar La aguja De una vez ahí Pero miren lo que van a hacer Van a coger aquí Y así Derechito Se van a bajar Miren Derechito Así derechito A la perla Un alfiler Que se note Un poquito más No derecho Como hacia la Aquí derechito Si es como un poquito Diagonal Aquí Van a correr Observen Esta es la perla Y corremos así Como que se vaya En una línea Casi recta Aquí Que quede más o menos Como en la mitad De esta costura Y esta Para que me entiendan Y corremos Dos centímetros Listo Ahí Ahí vamos a sacar La aguja La voy a sacar De una vez ahí Para no rematar Sacamos La aguja Aquí Aquí miren Mis amores Que me quedo Como muy poquito Algodón Para que ustedes Lo tengan en cuenta Listo Que les quede Bien gordita La trompita Entonces En medio De estas dos costuras Nos acomodamos A dos centímetros Del ojo Y vamos a hacer Lo mismo Como si estuviéramos Colocando dos ojitos Vamos a hacer El hundidito Pero ahí Lo vamos a hacer Con perlita Número cuatro Negra Aquí Pasamos aquí Y vamos Con perlita Número cuatro Negra Si ven Ahí Y ahí Vamos a pasar Una puntada Miren Como formándole La boquita Por encima Observen Aquí Y colocamos aquí Le faltó un poquito De De rellenito Mis amores Para que lo tengan Ahí ustedes En cuenta Miren Si ven Y cerramos Para que se le quede así Entonces lo que yo hago Es que le coloco Acá Este lapicito O un palito Para hacer bien El doblez Y ahí Rematamos Listo Si quieren Se la pueden pasar Dos veces Para que quede más Marcadita Acá Ahí Marcamos Y ahí Vamos a hacerle El remate Voy a tratar De hacerlo aquí Sobre la misma Perla Miren Para que no me queden Nudos Por ahí Hago una Vueltecita Y hago el remate Ahí sobre la misma Perla Como que quede Agarrando ahí La perlita Listo Ahí ya me quedó El remate Vamos a sacarlo Por aquí Para que luego Se esconda Y no me queden Puntas por ahí Listo Bueno Y vamos ahora Con las orejitas Que ya la teníamos Listas Las vamos a pegar Aquí Miren Cogen aquí Se van así Trim Derechito al ojo Toman el ojo Se van ahí Derechito Y ahí es donde Las van a pegar Puede ser Con hilo O les dan primero Una puntadita Con silicona Y luego aseguran Con el hilo Bueno Vamos a hacer el otro Y lo vamos a hacer Exactamente Igual Y con las mismas Medidas Listo Y las medidas Me las van a Decir Ustedes A ver Si Recuerda Ahí está Ya ahorita Decoramos Los dos Listo Ahí vamos Vamos entonces A hacer lo mismo Con el otro Voy a empezar A hacerlo Y ustedes Me van a decir Las medidas Voy a cambiar De hilo Porque ya Ese hilo Muy cortico No me alcanza Bueno Vamos a empezar Entonces Primero me acomode Aquí Y bajamos Cuántos centímetros A ver Quien me dice Yo lo voy a ir haciendo Y ustedes me dicen De esta unión Cuántos centímetros Bajamos A ver Si me están poniendo Atención Este si me quedó Bien Gordito Cuántos centímetros Bajamos ahí ¿Cuántos centímetros? Eso Dos centímetros Muy bien Listo ¿Y qué perla Utilicé? ¿Qué número De perla? Puede ser Uno y medio O dos centímetros No importa Igual ustedes Ahí miran Que no quede Muy lejos Luego aquí Me voy Derechito Igual que hice Con el otro Miren Ahí Para hacer La trompita Y pasamos De lado a lado ¿Vale? Perla número 6 Perla número 4 Aquí bajamos Uno y medio O dos Y aquí pasamos Dos Y luego Miren Si quieren Si quieren Si quieren tomar Ahí pantallazo Mis amores Vamos a pasar Aquí Esta por encima Pero entonces Aquí quiero Que me quede Así Dobladito Para que se Para que se le Forme esto Entonces pasamos Aquí Una hebra Por encima En esta forma Metemos Para hacer El doblez Y que me quede Así La boquita ¿Listo? Y si quieren La pasan Dos veces Te vamos Vamos a empezar A decorarlo Y listo Aquí rematamos Las perlas De los ojos Son número 6 Las de la boquita Son número 4 Rematamos Ponemos orejas Y procedemos A decorar Para que terminemos Porque vean Yo les había advertido Que hoy nos demoramos Un poquito Cierto La primera orejita Derechito al ojo Aquí Ay aquí Dice un Yo limpio Ese pedacito Ya Y La otra orejita Que era dispendioso Les dije Que esta clase Era una de las Más demoraditas Cierto Ahí está Miren Tan lindo Pero vale la pena Y vamos aquí A colocarle La colita Aquí Miren Que le cubra Toda esta Partecita Acá Listo Recuerden que Doblamos Para que la costura Es la que va a quedar Aquí Miren Como lo van viendo Listo Ahí nos va quedando Este Ya vamos a decorarlo Miren eso Tan pequeñito Y todo el trabajo Que tienen Y eso Que yo ya lo tenía Tan Tan decoradito Bueno Bueno Ahora vamos Entonces Aquí Vamos a colocar Esta Primero Alistemos Silicona Y vamos a Colocarle Aquí Toda esta Partecita Y pegamos Primero Esta patica Aquí Sustengo Esta me queda Levantadita Porque esta Va a quedar Aquí Por debajo Así Por si quieren Tomar mis amores Pantallacito Ahí Para que vean La forma De colocar Las paticas Vamos a sostener Y pegamos Las del otro lado Ya vamos a Decorar Y listo Nos demoramos Diez minuticos Decorando Queda muy lindo Cierto Miren Vamos Miren como se ve Acá Y vamos El otro lado Igual Silicona Ya saben Que pueden Colocar Silicona Y luego Asegurarlo Con Con hilo Se van a fijar Miren Aquí por ejemplo Cuando pego Las paticas Miren que aquí Quedan En esta parte De adelante Casi aquí A ras Listo Miren Aquí Y vamos Con la otra Bueno Aquí vamos Miren como va Quedando de lindo ¿Cuál les gusta más? ¿El que va paradito? ¿O el que va Así acostadito? A ver Cuéntenme Voy a acomodarle A este la cola Aquí ¿Cuál les gusta más? ¿El sentado O el paradito? No se pierdan La decoración Que ya la vamos A hacer Este le voy a pegar La colita aquí Y voy a tratar De que venga Y le caiga aquí Como a un ladito Voy a dejar Este al contrario Del otro Entonces pegamos Entonces pegamos La colita Si quieren Hacerlos más Grandes Mis amores Amplían Moldes Y quedan Lindos Miren Y esta colita Se la pueden tirar Que le quede aquí Que quede aquí Como a un ladito Miren como se ve Hermoso Ellos no tienen La cola tan Tan larga ¿Listo? Bueno Ahora si vamos A decorar Yo los voy A colocar así Miren que si ustedes Los hacen En diferentes colores Quedan muy bonitos Bueno Empecemos entonces Decorando Aquí esta parte De El cuello Con lo siguiente Van a coger Un pedacito De paño lenci Listo Miren Paño lenci Y vamos a cortar Unas tiritas Más o menos De medio centímetro De grosor Si quieren Reemplazarlo Por cinta También se puede hacer Voy a cortar Varias No se cuantas Vayan A utilizar Más o menos De medio centímetro Bueno Lo primero que voy a hacer Es pasarle Aquí Miren Uno Y voy a buscar Que me tape La costura Que me quedo De los dos ensanches Entonces Justo ahí Colocamos Lo que me dijeron Ahorita Ustedes Que yo no soy capaz De decir Casi Así Listo Y lo vamos a unir Acá Para que le tapemos Ahí Vamos a tratarte Que esa unión Ahí No se quede No tanto Cabre Cabresto Cabresto Listo Ahí Y vamos a colocarle Este de acá Listo Si ustedes por ejemplo Acá se lo quieren Dejar larguito Para que se vea Como si llevara Ahí La cosita Lo pueden hacer Aquí Como una tirita Como de donde Se coge Listo Aquí Y vamos a pasarle Este Acá Listo Listo Que esas uniones No se queden Notando Vamos a colocar El del otro Exactamente Igual Quedan Quedan lindos Cierto Mis amores Muy demorados Pero muy bonitos Esto es para que No regalen Su trabajo Le vamos A decorarle Aquí Vamos a ponerle Este pedacito Acá De Le pueden Colocar Un encaje Un pompón Yo acá Le voy a colocar Este encaje Pompón Ya estamos Terminando Y me queda Faltando uno El que Ilvané Yo también Lo voy a terminar Porque ustedes Ven que yo estoy Haciendo Dos pesebres Al tiempo El que hago Para mostrarles La foto que hago Para mostrarles Y el que estoy Terminando aquí Con ustedes Entonces Listo Miren acá Ustedes saben Que ellos son Muy decorados Muy pomposos Ahí vamos Vamos a colocarle A este Coloquemosle Uno Este Le colocamos Este Y este Amarillo Le queda bonito Este encaje Pompón También viene Así Miren tan lindo Como en En degradé Y colocamos Acá Vamos a hacerle Ya como Lo que llevan En las monturitas Y listo Y ahí Tienen ustedes Para que se Entretengan Yo sé que Cuando lo están Haciendo Se van a acordar De mí Obvio Se van a acordar De mí Porque van a estar Viendo el video Cierto Listo Y ahora Si vamos A decorar Que vamos a hacer Chicas Miren Van a coger Cuadritos De tela En todos los colores Que tengan No tiene que ser Paño Lensi Puede ser Fliss Dacron Lo que ustedes Tengan por ahí Y van a cortar Unos cuadritos Aproximadamente No tiene tampoco Que ser Un tamaño En específico De nueve Por seis centímetros Ocho por seis Si pueden ser Unos más grandes Que otros No importa Cortan así Cuadritos Los van a enrollar Es que ahí Era como Donde llevaba Todo el equipaje Los Los reyes magos Y van a empezar A enrollar Enrollamos Aquí Miren Listo Y van a tomar Cintica Un pedacito De cinta Si no tienen cinta Pueden hacer La cinta Ustedes mismos También con este Miren Con los Con pedacito Con tiritas De paño Lensi O si tienen cintica Simplemente Cogen aquí Y le colocan Como si lo tuvieran Ahí amarradito Son como las felpas Que llevaban Aquí Y ahí Y ahí lo colocamos Listo Y de esos Van a ser Tres Para cada Rey mago O sea que yo necesito Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Listo Para cada Rey mago O para cada Camello Perdón Así Miren que uno Los amarré Solo en la mitad Y otro le hice Tres amarros Yo ya los tenía Listicos Vamos a coger Un pedacito De paño Lensi Y vamos a cortar Una tirita Casi de un centímetro Estos Son cintas Cinta De tela De medio centímetro Si Delgaditica Y este Es un pedacito De paño Lensi Que voy a Colocarle Aquí Que le caiga De lado A lado Más o menos Aquí como Entre las Jorobitas Más o menos A la mitad De la Barriguita Y pegamos Aquí Y pegamos Aquí Listo Y vamos Con el otro Vamos a ponérselo De otro color Más o menos De medio centímetro Todo esto Si ustedes quieren Lo pueden reemplazar Por Por cinta Y lo mismo Pegamos aquí Más o menos Hasta la mitad Pasamos aquí Por la Jorobita Y pegamos Ahí Listo Voy a Coger aquí Mientras eso Ahí se seca Vamos a Coger un poquito Que quería Hacerle aquí Como Como una brocha Sequita Ya vamos a Terminar Miren Le hacen también Como aquí La sombrita Del De los ojitos Que se me había Pasado ahorita Listo La sombrita Del ojito Eso siempre Le hace Mucha falta Así Y vamos A pegar Aquí Miren Miren Tan lindo Que va Quedando Ponemos El primero Aquí Hay muchas Formas De decorarlo Si Esta es Como una De las Más Sencillas Pero Como estos Son tan Pequeñitos Y tienen Don jorobas Es como La que más Se le Como la Que más Se le La forma Que más Se le Acomoda Porque son Camellos Pequeños Porque ya Hay unos Que uno Les puede Hacer Como la Enjalmita Esto Es Esto Español En si Todo Esto Es Encaje Pompón Bueno Entonces A un lado Le pongo Uno Y De aquí Vamos A ponerle Dos O le ponen De a dos A cada Lado Como ustedes Quieran No importa Ahí llevan Sus Cosas Miren Mis Amores Que tal Este Camello Ahí Tenemos El Primero Y Vamos A hacer Lo Mismo Con Este Y Ya Lo Vamos Viendo Terminado Miren Esta Clase De hoy Y eso Que miren Que yo Los Tenía Muy Adelantados Listo Listo Bueno Bueno Miren Mis Amores Así Quedaron Este Par Miren Miren Abrazos Por haber De la Clase Y Abrazos Por haber participado